Este sábado 1 de octubre desde las 9 de la mañana y hasta las 15 horas se llevará a cabo en el Liceo Técnico Profesional una nueva feria laboral organizada en conjunto por la Oficina de Intermediación Laboral del Municipio de Huín y la Red Técnica del Maipo. En la jornada más de 20 expositores darán a conocer las nuevas tecnologías y maquinarias para la industria. Conversamos con Catalina Bozo Alto, encargada de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral, quien invitó a los huinenses a asistir. Bueno, saludarlos a todos y dejarlos invitados para nuestra feria laboral, la que se va a hacer en conjunto con el Liceo Técnico Profesional de Bajos de Mate y la Corporación de Empresarios del Maipo y la OMI también, este sábado 1 de octubre desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en el Liceo Técnico Profesional del Bajos de Mate. ¿Qué es lo que va a tener de especial esta feria laboral en relación a las otras que se han realizado? Esta feria no solo trae ofertas laborales, sino que trae algunas exposiciones de algunas empresas. La feria tiene por nombre TIE, que es Tecnología y Educación, además de la feria laboral de nosotros. Entonces, son 20 empresas las que traen diferentes ofertas laborales y además de otras empresas, hay otras entidades también que vienen a hacer algunas exposiciones sobre algunas maquinarias con nuevas tecnologías. ¿Cuáles son más o menos los cargos que se van a ofrecer? Hay diferentes cargos, vendedor, operario de producción, control de calidad, algunos profesionales, tarjador, embaladora. Y cuéntame también acerca de qué es lo que se va a desarrollar ahí, cuál es el proceso de selección que van a hacer. El proceso de selección siempre lo realizan las empresas. Las personas que quieran participar de la feria laboral y que vayan en busca de un trabajo, solo tienen que presentar su currículum vitae, actualizado, ojalá que con el teléfono actualizado también y los datos que corresponden. Y están las personas de Recursos Humanos recibiendo y recepcionando estos currículum, por lo tanto, a veces pueden realizar de inmediato la entrevista y despejar dudas sobre la oferta que están ofreciendo. Serán alrededor de 20 las empresas que se instalarán en diferentes stands con sus reclutadores y una a una recibirán a los postulantes. Los cargos ofrecidos serán principalmente para operarios, auxiliares, técnicos, industriales, mecánicos y operadores, aunque igual se ofrecerán cargos para profesionales. Feria laboral que busca generar mayores oportunidades de empleo, servir de puente entre las empresas y los trabajadores, favoreciendo siempre una buena relación entre ambos.